Hey Fonsi Oh no ¿Qué pasa de mí? Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien que fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque este error solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Todas esas flores que no te daba Toda la mentira que te decía Todas las mujeres que te conía Todas esas noches que no llegaba Siempre prometí que me casaría Yo despierta y tú tan enamorada Yo cantando y tú siempre tan callada Dándote por hecho porque eres mía No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí, échame la culpa Solamente te falta un beso, solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí, échame la culpa Ya no tienes que llorar, ya no quiero verte sufriendo Yo me tengo que alejar, para no seguir te mintiendo Ya no habrá un año más, y todo lo bueno recordaré Te juro que no te olvidaré, te confieso que no me arrepiento No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, no eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, solamente te falta un beso Solamente te falta un beso, ese beso que siempre te prometí Échame la culpa, solamente te falta un beso Solamente te falta un beso, ese beso que siempre te prometí Échame la culpa